¡Oye! ¡Dani! ¡Papá! ¡Dani, bebé! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo estoy filmando! ¡Papá! ¡Ok! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Topolín, agárralos los pompones! ¡Arriba, arriba los pompones! ¡No te vayas! ¡Topolín! ¡Ok, arriba, arriba, arriba! ¡Fuera a la derecha! ¿Dónde está el papá, por favor? ¡Ok! ¡Venga, para acá! ¡Está desaparecido usted! ¡Póngase en medio! ¡Venga para acá! ¡Ok! ¡Papá! ¡No te vayas! ¡No te vayas a la derecha, señores! ¡Aquí está! ¡Ok! ¡Listo! ¡Cuántos cuentos tres! ¡Todos marcamos el capi verde! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí es verde! ¡Aquí es verde en tuyo! ¡Hapí verde en tuyo! ¡Aquí verde en tuyo! ¡Aquí verde sané! ¡Aquí verde en tuyo! ¡Voy a punto! ¡Tres! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!